Cuando tengamos un grosor de dos dedos, giramos el jamón y nos encontramos el remate final, lo que los cortadores llamamos tercer corte. Y empezamos por aquí atrás. ¿Y por qué hacemos este grosor de dos dedos? Porque así obtendremos unas lonchas del mismo tamaño que lo hicimos en la zona de la maza y de la babilla. Seguimos extrayendo lonchas en este ángulo de unos 45 grados y vamos avanzando por el hueso hasta llegar al codillo. Para sacar estas lonchas, llegamos aquí al hueso y con un pequeño toque la extraemos. Y por fin llegamos a mi parte favorita, la zona del codillo o jarrete y cambiamos de cuchillo para sacar toda la carne. Ya que obtendremos los taquitos que tanto nos gustan. Para ello, giramos el jamón y con un corte hacia abajo separaremos toda la carne que los une. Nos aseguramos que quede bien separado. Ahora, lo que vamos a hacer es ayudarnos con la mano derecha para partir este hueso. Y con un golpe hacia afuera, rompemos. Y lo separamos. Ahora vais a ver por qué es mi zona favorita. Y con la ayuda del cuchillo de cocina vamos a hacer estos riquísimos taquitos. ¡Gracias! ¡Gracias!